Muy buenas a todos cubones y bienvenidos a Stardew Valley Estamos en nuestra quinto capítulo ya no señores Y bueno os comento rápido He tenido unos problemas Creo que he tenido familia por aquí y demás Y le he dicho me avanzo un poco por mi cuenta Lo que es la granja para pillar más materiales También conseguimos una espada de madera No hemos llegado aún al nivel 10 de la mina Tenemos que hacerle un regalo a Abigail Y subimos a agricultura hasta el nivel de labrador Que los cultivos valen un 10% más Es decir para sacarle más dinero Ustedes suben minería y demás pero ahora mismo no se puede Te digo bienvenida al pueblo Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar Te escribo para comunicarte que Pierre Ha distribuido fertilizantes ¿Por qué no te pasas y ves si puedes venderte un par de zonas de caja? Encima os lo cuento, no debería Pero tuve un problema con Pierre A Pierre siempre ya he tenido que le compro de 100 en 100, de 200 en 200 Y tan normal, en serio, no tengo problema Pero ahí llegó un punto en el que lo tenía delante mía Y de golpe se puso a mirar una de las estanterías y no me atendía Y no me atendía Y me tiré una hora de juego Hacía una hora dentro del juego Y seguía ahí, le hice un regalo por si acaso Cambiaba su rutina, nada Y que si, ¿no? Que te folle en Pierre Me fui a Joja Marque y me compré todas las que me hacían falta Es decir, todo esto es gracias a Joja Marque Dios, me siento mal No, bueno, en serio O sea, me cabreó un poco eso El mero hecho de que el pierde Es que Joja me está quitando los clientes No, 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 si Si tu tienes mínimo un tío Que se ha gastado en un mismo día Más de 3.000 Eh, voy a decir Bueno, es que pone G de Gold Será 3.000 de oro ¿Tú qué coña haces? Eh, espérate Que hasta que no vaya a cerrar No me muevo de aquí Subnormal ¿Cómo, cómo no vas a perder dinero Si los clientes Que es, eh, que es Que te son fieles No, no lo atiendas como SOMEA Que no te baje el precio Porque bueno, venga Pero que te atienda Si, ¿no? Es decir, es lo mínimo Tengo que escoger En tu hora de trabajo Y decir, ah, pues Me voy a poner aquí A mirar una estantería Como un monger Si, porque era siempre En el mismo sitio de la estantería No se movía por la tienda Era solo eso Mierda, claro Ah, bueno, también nos seguimos Un poquito de cobre Mientras, eh, buscamos los cuartos Que solo encontramos uno Pero bueno Para Miguel Hoy en marzo Mañana es miércoles Mañana pierno ahora Así que Mañana no vamos a sacar ningún Ningún nada Bueno, también os voy a contar Hoy vamos a conocer Al mago, eh Podrías a alguien Trabajar de arenque Mierda Bueno, a ver si puedo darle Un arenque Bueno, lo que voy a decir Que... Eh, nos vino una carta Para visitar al mago Así que tenemos que ir a ver A un mago Que nos va a hablar Sobre los problemas Que ha habido en el centro cífico Cífico, eh Cívico Ya en el centro cívico Aparecía una caja dorada Y no sabíamos que ponía Y nada más Que el mago nos enseñe Que es y que podemos hacer Os digo yo que Os voy a poder explicar Un montón de cosas Que tengo ganas de explicaros Y además que Eh, nos añade una mecánica Muy interesante Y es... Tiene que ver con lo que os decía Al principio De tener cuidado Con lo que vendéis Lo que no vendéis La basura guardarla Porque después podemos conseguir Para procesar basura Porque la verdad que nos hace mucha falta También para conseguir procesador de basura Nos hace falta Pesca Pesca, creo que era Si, si pesca al 5 Ni cuando llevaba pesca al 5 Te la desbloqueaba Y te dejaban hacerla Lo que era la La tituladora de basura Con ella podemos conseguir Un montón de cosas Y desde materiales útiles Hasta materiales útiles O sea Lo único malo Que es lo que le pasa a todas estas máquinas Del juego Es que van de uno en uno Es que van de uno en uno Entonces de uno en uno Falla Porque a lo mejor tú les quieres meter 10 periódicos mojados O 10 de madera mojada O flotante O como se llame Y te quedas con la cara partida Como bueno, pues nada Buenas tardes señor Pero bueno Seguramente que con el futuro Con el futuro ya Y las protecciones Y ya me añadiendo cosillas En plan Que las máquinas Te dejen meterle más cantidades Imagínate Un horno Ponerle en un horno 20 de cobre Le metes las 4 de carbón que te pides Y ya está Y te saca tus 4 lingotes No hay idea Que está haciendo el monger Bueno Vamos a ir a Vamos a ir a hablar con el mago El mago está Bajando Por el rancho Es decir Baja donde el rancho Va bajando pegado a la izquierda Para no perderte Porque es una putada Es decir Va bajando y así Mirando para la izquierda Bien Si Bordeando Más o menos Está cerquita Y Si lo estamos aquí Vale si para adelante Si es muy fácil de llegar hasta el Y hablarle Vale Creo que está ahí Vamos a ver El árbol No Para arriba La putada es esa Que lo veáis que va No se ve más o menos A qué altura está Entonces a lo mejor Se te va Ahí está Vale Me había gustado un poquito Mola porque Es una torre De un mago Me parece incluso de un cuento Bueno Misión completada Y ahora Esto es una cena Adelante Adelante Soy Rasmodius Buscador de los Buscador de las verdades arcanas Mediador entre lo físico Y lo etéreo Y lo etéreo Maestro de los siete elementos Guardiando la cámara Ya te haces a la idea No, no te tienes Acércate No te has dado Y esto Nightwar Lo suficientes No hables Tus Te vayas Cualquier Sin Tienes Llegio Un La Has visto uno antes, ¿verdad? Claro, cuando estuvimos hablando con piel en el centro cívico Se hacen llamar Junimos Espíritus misteriosos donde los haya Por alguna razón se niegan a hablar conmigo Y los revienta Y dice, no quieres hablar conmigo que te follen No sé por qué se han mudado Al centro cívico Pero no tienes por qué temerlos Ay, me ha crujido el tobillo y la rodilla A ver Has encontrado un pergamino dorado En un idioma desconocido Qué interesante Espera aquí Iré a verlo personalmente Volveré en breve Mola el efecto porque Desamarece él y cogieron Hicieron un spray suyo que vaya De derecha Bueno, sí, en este caso Del centro derecha Que se ha sido más chiquitito Mola He encontrado la nota Bueno, el tonto Hijo de puta El lenguaje es intrincado Pero he sido capaz de descifrarlo Nosotros los que unimos Te ayudaremos a... Te ayudaremos encantados A cambio Pedimos regalos del valle Si eres uno con el bosque Entonces verás la verdadera naturaleza De este pergamino ¿Qué significa esto? Si eres uno con el bosque Y nos das cosas del bosque Te ayudaremos Uno con el bosque Querrán decir... Ahora vamos a ir al centro cívico Se ha metido dos rayas ahí Pero a ver... ¡Ajá! ¡Era buena! Ven aquí Os voy explicando Ahora lo veréis Hay un cuadrado En la esquina... Bueno, en la esquina En la habitación de la izquierda No vamos a entrar Y en ella Es un árbol Y el árbol te pide cosas Es decir, son... ¿Para qué te ves primordial? ¿Para qué te otoñal? ¿Para qué te no sé qué? Pues cuando lo completamos Este... Nos desbloquea algo O nos da algo Es decir Que completando Uno de los paquetes Creo que era O uno de los árboles enteros Nos daban el invernadero Nos dan otras cosas Mejoras ¿Qué significa? ¡Uff! No sé yo Que... Podemos ir mejorando el pueblo Pero tenemos que ser uno con el bosque ¿Qué significa? No podemos vender Nada necesario O no debemos Porque hay veces Que es difícil conseguir las cosas Bueno Mi caldero Burbujea Con ingredientes Del bosque No, no, mira La cara Sí Esta cara Es De violador De niños Diciendo Hola Hola Soy mago Me llamo Rasmodius ¿Quieres ver a mi rati...? No, venga Se va Se va El hecho El hecho es bebé Larvas de musgo Setas de cabeza De caramelo Lo huele Y este Este tío Ha tomado setas Monkeys Toma Vébetelo todo Deja que la esencia del bosque Penetre en tu cuerpo Esto lo hagas Dios mío Se te pone hasta verdes Creo que no podemos andar ahora mismo No, es decir No hemos puesto hasta verdes Ya no la mosfra Si no Oh Haremos hojas y árboles Droga Drogaína Chao Has obtenido el poder de la magia del bosque Ahora puedes descifrar El verdadero significado De los pergaminos Juminos O Juminos O Chumin Family Friendly Vale Pues con esto Se nos ha desbloqueado El centro cívico En el que está La sala de manualidades Ahora mismo Vale Pues Podríamos convertir primero El Delote de recolección Primera Que nos da El puente reparado Así que Venga Un rábano Un artiso Un puerro Y un diente de lao Creo que tenemos Tenemos Casi todo En la caja Creo que lo tenemos Casi todo Os digo Podemos verla Desde el inventario Pero Vamos a ir a hablar Con pie Aunque lo podremos ver Desde el inventario Tenemos que Hay que llevar las cosas Si Hacía falta también Un narciso Si Hacía falta Un diente Y el león Un puerro Un rábano Un puerro Y un rábano Ah el rábano Vale Vale Vamos a vender Porque es martes Si vale Es martes Es martes Es martes Es suerte Es martes Mira Ahí hay otro La cosa que no se Que Lo mire No se Que Puente Arregla Porque Estoy pensando Y puente Puente Los que hay Ya los Bueno El que hay Es fácil Desregla Otra Scenomática Otra Escena A ver Te doy la bienvenida A Piers ¿En qué puedo ayudarte? Pues No se Escurra Bueno Ya salió Morris ¿Vale? Tengo algo Para vosotros Cupones De 50% De descuento En Mercajoja Mercadona O sea 50% ¿Y bien? ¿Alguien quiere uno? Hijo de puta Jue Una cosa Yo tengo un amigo mío Que tiene Un mercadito Como el de Pierre Y viene La competencia Dice ¿Quién quiere? O sea La tienda Yo soy el amigo Voy Le meto una paliza Al Al de A Morris O sea Algo que se coma Los cupones Y hasta que no cague Uno De 100% De descuento No paro O sea Es que Es que Eso ya no es Es que no es Ni siquiera Hacer Eh Joder Hacer competencia Es directamente Ir a tocar Los cojones Porque A no ser de que tengas Sobre excedente Tú no das un 50% Ni de broma Pero Ni de broma Una vez Pero No puedo competir Con esos precios Perdería dinero Con cada venta Él la está perdiendo En verdad No sé De que tengas los peces Súper subidos Que es Que es más caro Debe ser muy duro Para ti Perder a tus fieles clientes De este modo Pero de verdad Cojo el H Y le hago Toco Y seco Se va la pinza Ser Ah Pero puedes culparlos Coca Corporation Es obviamente La mejor elección Igual que yo Elegí a tu Puto Creo que voy a poner Un más 18 Para antes de empezar El capítulo Porque hoy estoy Estoy un falla Pronto El pueblo entero Se dará cuenta De que eres Subnormal Subnormal Se han ido Pero están ahí Es decir Hola Pierre Te acabamos de vender Por un tío Que tiene un mercado Más caro Que el tuyo Podemos pasar A tu casa Claro Soy subnormal Es que me da Me da rabia Me da rabia De verdad Cuando pasan Cosas así Aparte De que Ah Déjame pasar A la perra Aparte de que Me da rabia En sí Esta quien es Esta buena Y todo Emily Trabajo a tiempo Parcial En el salón De Gus Me sirve Me sirve para Pagar las facturas Mira Vale Vamos a pasar Por la parte Arriba De la casa En el camino Que suelo coger De un lado Otro Porque suele haber Rábanos Y cosas así Rábanos Mira Ya tenemos Dos De cuatro Vamos Vamos a ir Por aquí abajo Como que os decía Que ya no Ya no es Ni siquiera La C competencia Porque vale Tú tienes un negocio Y tú tienes que sobrevivir Y demás Vale Eso Yo te lo doy Como válida Porque es verdad O sea En este mundo Es comer O ser comido Pero me parece Ya no Del leal Sino ser Ser un mierda El El Ir Y hacer eso Es decir Nos quedemos 50% En cupones Para el que lo quiera Pero tío Si coge No seas tan Jodidamente cerdo O hijo de puta Porque Tiene Ambos nombres Y coge Y pon en tu tablero Que no vaya Haciendo eso Porque de verdad Yo eso lo veo Muy desleal Eso Lo veo yo en mis carnes O si pierde Y es que Lo mismo que hago Cuando vengo a hacer eso Le meto dos hostias Le meto dos hostias Pero como dice la palabra Y después Le digo Mira Usted Morrison O como me llamo Morris Tiene vetada La entrada en esta tienda De por vida Para usted Y todos los suyos Ay Pero es que Compran tu establecimiento ¿No? Hijo de puta Que pierde también Es un poco Suabo Porque vamos Yo creo que poca gente Se dejaría Mingunear ahí A ver Por aquí vi uno Es que por aquí vi un Un trabano Si un trabano Ah Tiene que estar por aquí Si no tengo que Venerme a buscar Al día siguiente Y eso no mola Mira Otro Aquí está Es que molaría Poder hacerlo Desde aquí Pero es que no te deja El plan Debo depositarlo En el centro cívico Ahora si vamos Al centro cívico Porque mi intención Era esa Hablar con el Con el mago Es real y demás Porque esto va a ser un Copiturillo Muy largo Va a ser eso 20 minutos Que es lo que llevamos Más o menos Para que veáis Lo que hace Y así Introducieron una nueva Mecánica Que es la mecánica De De centro cívico De ir mejorando Lo que es La ciudad Por lo peligro Pero también El Que veáis Que Que vivir en un pueblo No es todo Si venga Vimos en un pueblo Somos todos Super amiguis No Pues que En un pueblo Puede aparecer El típico hijo de puta Porque no queda el nombre Y hacerte toda la competencia Y ya está Bueno Que también esta piel Que es gilipollas Y no me atiende Cuando debería Pero bueno Eso ya Es algo Entre él y yo Eso ya Algo De hombre No Pero tengo Tengo Venida de De enseñaros ya esto Así que Estamos hablando ya Del centro cívico El centro cívico Está abierto 24 horas Os lo digo Porque Voy en cualquier momento Ya que la puerta Está abierta Abigail Abigail Habla conmigo Te quiero Uff No estoy de buen humor Ahora mismo Ay pues nada Hija mía De verdad Ya van Como dos veces Que me hacen eso No es que soy de mal humor Pues que te folle No te voy a dar regalo No tengo regalo Tengo Tengo que coger Por mi parte En un capítulo Y hacerlo Bueno Ah vale Si completamos todo Lo da en el puente ¿No? Venga Taca 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 Lote completado Bien Con ello Te hacen una Es decir Hay que completar Todas las salas de minoridades Para que tengan el puente Vale Que era lo que yo no sabía Semillas de primavera No sabía Primaverales Vale Otro sería Los de invernal Los de veraniego Este creo que lo podemos conseguir facilísimo en verano Lote de recolección exótica Que esto es de todo el año Si yo ahora mismo estoy generando jarabe de arce Aún no he conseguido las colmenillas Tengo las setas rojas No tengo setas lilas Tengo zanerías cavernarias Pero no tengo ni higo chumbo Ni coco Vale Lote de recolección otoñal En otoño Eso Las setas comunes Las ciruelas En la avellana Y mora Creo que las tengo también No ahora Pero después El lote de construcción Esto Está bien y mal Porque te piden Un huevazo de cosas Es decir 180 Bueno Y ya te empiezan Ya a desbloquear las demás Que está Esa Que es la bodega creo que era Eh Pues si hicieron el estanque O No Está Bueno El acuario Bueno Pues yo creo que con esto Hemos Lo hemos completado Habéis podido ver un poquito Mi Mi odio Hacia Morrie El El cabrón que lleva Corporación Aquí en el pueblo Y también deciros eso Que he intentado traeros los capítulos Más a menudo Pero es que Tengo Familia Y tengo visita Que me costa escasee Y me jode Porque veo que la serie está gustando A mi me gustan mucho el juego Y así podemos compartirlo Y hacer un capítulo es fácil Porque os podéis ir explicando Lo que voy aprendiendo Y así nadie se pierde nada Pero bueno Vamos a ver si Si se va a desbloquear o algo Nada Pues bueno Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo Nos vemos en el siguiente Que va a ser lo antes posible En menos de una semana He tardado de una semana En traer este Sí, bueno de verdad Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo